Hola, muchas gracias Eduardo. Y sí, efectivamente, atención a todos aquellos usuarios del transporte interurbano en Córdoba, porque a partir del año que viene, nada de andar con billetitos en los colectivos, porque van a tener que pagar en forma digital. Ah, que por eso justamente estamos con quienes encargados del área para que nos den mayores detalles. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por interesarte en el tema. Sí, efectivamente, en realidad es un plan que va a ir en etapas. Esto también se lo estamos comunicando a la gente con tanta antelación justamente para que tengan oportunidad de adaptarse no solo las empresas, sino también los usuarios del sistema. A partir del primero de enero, todas las empresas van a tener que contar con medios digitales o virtuales para poder pagar el boleto arriba de la unidad, pero va a seguir conviviendo el pago en efectivo hasta el primero de mayo. Es decir, la primera etapa es una adaptación de las empresas de implementar el pago virtual o digital y una red de cargas también virtual para que la gente no tenga que ir con el dinero físico a cargar saldo en sus tarjetas, sino directamente lo va a poder hacer a través de aplicaciones que se le va a ir informando de su teléfono celular o de una computadora. Eso a partir del primero de enero. A partir del primero de abril, cada tarjeta que expenda una empresa va a tener que ser interoperable con las otras. Es decir, si vos adquirís la tarjeta en la empresa A, vas a poder usarla en la empresa B, C o D, en cualquier empresa, el sistema provincial interurbano de pasajeros de la provincia. Y a partir ya del primero de mayo, como les decía, ahí sí ya no se va a poder hacer uso del efectivo arriba de las unidades, salvo excepciones que vamos a contemplar siempre, de caso fortuito, fuerza mayor, de alguien que no se haya podido hacer de la tarjeta por vivir en un lugar remoto o no tener acceso a los medios. Con esto no queremos dejar a pie a nadie, al contrario, lo que estamos haciendo es facilitarle el uso del servicio y también darle mayor seguridad al sistema. Cuando uno tiene dinero arriba, la unidad evidentemente no es objeto de aquellos que van a robar, como pasaba en el transporte urbano. Exactamente, no solamente por robos, que es una posibilidad, sino también lo que implica para el conductor tener que manipular dinero, calcular un vuelto, dar el vuelto al pasajero, todas maniobras que por ahí le hacen faltar un poco de atención a su tarea principal, que es manejar el colectivo. Entonces, con esto también facilitamos mucho la transacción y le damos, por supuesto, mayor transparencia. Se decía que no iba a ser tarjeta, como la SUBE, Buenos Aires, como la Redbus acá. ¿Cómo va a ser ese sistema? Bueno, nosotros, como te digo, hoy prácticamente la mitad del sistema, de las empresas del sistema, ya cuentan con medios virtuales, como son las tarjetas monederos o los abonos, que son a través de tarjetas plásticos sin contacto o contactless, como se le suele llamar. Nosotros apuntamos con esto, si bien todavía no está en esta resolución, pero sí estamos apuntando a un futuro, que haya una multiplicidad de opciones para los usuarios. Como vos bien vos dijiste, puede ser un código QR de un celular, con alguna de estas plataformas de monederos virtuales, puede ser una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. La idea es que los usuarios cuenten con distintas alternativas para agilizar y que su viaje sea más seguro. Y una de las cuestiones a tener en cuenta, que esto es únicamente en las unidades, porque si se baja la boletería, como pasa en muchas de estas transportes interurbanos, lo van a poder pagar con efectivo, obvio. Exactamente, tal cual. Acá la idea en esta etapa es eliminar el efectivo en las unidades, pero bueno, más adelante también dotaremos de mayores herramientas a las empresas y a los usuarios para que puedan hacer uso del pago virtual también en las boleterías. Siempre con la idea esta, de darle mayor seguridad a las transacciones y evitar que la gente misma también se mueva con efectivo y que existe el efectivo físico en una boletería o en una unidad. Se usa prácticamente en todos lados, ¿no? Se está usando este sistema. Exactamente, esto también se enmarca, digamos, en un proceso de transformación digital, de innovación tecnológica que el gobierno de la provincia viene desarrollando en sus distintas áreas y bueno, el transporte interurbano a cargo de la provincia no está fuera de ello. Bueno, sí, sí, tengo que preguntarte porque evidentemente estamos atravesando la ciudad un segundo día de paro del transporte urbano y evidentemente también la provincia tiene que ver en esto, ¿no? Sí, lamentablemente estamos afectados todas las provincias del interior del país salvo el área metropolitana de Buenos Aires que cuenta con mayores recursos por parte de la Nación y debido a ello no tienen medida de fuerza. La verdad que es un paro más, una demostración más de la inequidad que existe en la distribución de los recursos por parte del gobierno nacional hacia las provincias, donde sabemos que la mayoría de los recursos son destinados al área metropolitana de Buenos Aires o el AMBA, como se conoce, donde muy rara vez tienen medidas de fuerza y en el interior del país pese al esfuerzo que hacemos las autoridades provinciales... Porque la provincia también aporta, ¿no? Sí, 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 por supuesto y de hecho hemos incrementado muchísimo todas las provincias, nuestra asistencia a cada uno de los sistemas y se ha también implementado asistencia a nivel municipal, es decir, que tanto la Municipalidad de Córdoba como la Provincia de Córdoba aporta su sistema, pero bueno, lógicamente con una falta de equidad en la distribución por parte de Nación, desequilibra muchísimo la balanza y nos hace lamentablemente padecer estas consecuencias indeseadas. Políticamente, evidentemente, tiene que ser una decisión política, ¿no hay, digamos, conversaciones al respecto? ¿Al menos no las han habilitado desde la Nación? Permanentemente estamos en contacto con autoridades, el problema es que, bueno, nos manifiestan que no hay posibilidad en el momento y estamos de reuniones en reuniones, pero no hay definiciones, que es lo que necesitamos, ¿no? Una definición clara, concreta, de equiparar a todos los argentinos por igual, porque nos consideramos tan argentinos como los que habitan el área metropolitana de Buenos Aires, pero lamentablemente no tenemos ese trato por parte del Gobierno Nacional, que es lo que seguimos exigiendo, no solo Córdoba, repito, todo el país, todas las provincias del interior del país hoy tienen sus sistemas de transporte afectados por la medida de fuerza del sindicato, que solamente se puede resolver a nivel de Gobierno Nacional, que es el único que tiene la potestad y la posibilidad de dotar de recursos a todas las jurisdicciones, más allá de los esfuerzos individuales que hagamos cada una de las provincias, el único que puede equilibrar la balanza es el Gobierno Nacional y estamos reclamándole que lo haga pronto. Muchísimas gracias. Bueno, dos definiciones. Primero, transporte interurbano del año que viene, no vas a poder viajar si tenés la plata en mano, sino que vas a tener que buscar algunos de los pagos digitales. Y segundo, bueno, lamentablemente, segundo día de paro. Y si la Nación no habilita un cambio o habilita una solución, lamentablemente me parece que va a seguir. Adelante ustedes.